Este sábado llega Tendencias, un suple que te ofrece lo último sobre autos, tecnología, casa y diseño. Una guía útil con información y servicios para acompañar tu decisión de compra. En el primer número probamos el Fiat Cubo, el nuevo y moderno utilitario de la casa italiana. Además, te presentamos todas las novedades para la cobertura de techos en tu vivienda y el revestimiento de paredes y muros. En Tecno, un panorama de los teléfonos celulares que marcan tendencia y una guía para decidir cómo renovar tu equipo de música. Como broche, una entrevista con Rebeca Bortoleto. Tendencias, auto, tecno, casa y diseño. Desde esta semana, todos los sábados, con la Voz del Interior.